La delegación del gobierno continúa asistiendo al Incae, lugar establecido para continuar las negociaciones. Sin embargo, la Alianza Cívica mantiene su postura de no negociar hasta que el gobierno demuestra de cumplir con los acuerdos. De manera puntual, la delegación gubernamental para las negociaciones asiste al Incae y así dar el mismo mensaje a los medios de comunicación, en su mayoría gubernamentales. La delegación del GRUN cumple con lo firmado, con lo acordado, que es la hoja de ruta. Y seguimos cumpliendo con lo acordado, que también son los puntos de agenda, parte de los cuales ya hemos aprobado y otros que están pendientes de discusión y por eso estamos presentes. Paz, estabilidad, trabajo, progreso, es lo que el pueblo nicaragüense quiere, desea y exige. Y ese es el objetivo de la mesa de negociación. Por eso es que la delegación del GRUN está aquí presente para continuar conversando, debatiendo, discutiendo, negociando para lograr los acuerdos que hagan posible, precisamente, continuar con esa ruta de paz, de trabajo, de estabilidad y de progreso del pueblo nicaragüense. La Alianza Cívica, por su parte, mantiene su postura de no asistir a negociar mientras el gobierno incumple con sus compromisos y a través de un comunicado expresan que han pasado 28 días desde que el gobierno se comprometió por escrito a la liberación de rehenes bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y a la fecha, el gobierno se ha burlado del acuerdo, dice el comunicado. Bueno, el acuerdo, el acuerdo firmado, es que es a través de la facilitación de la Cruz Roja y es la liberación total y definitiva. Eso no se ha cumplido en absoluto. ¿El gobierno también entiende? Definitivamente está expresando una verdad parcial que no se ajusta a lo firmado. Lo firmado es liberación total y definitiva a través de la Cruz Roja y ninguno, ninguno ha salido a través de la Cruz Roja. Ninguno ha salido liberado total y definitivamente. Y además, los que han sido escarcelados mantienen su juicio, pueden ser recapturados en cualquier momento y están siendo hostigados y acosados permanentemente en sus casas. Los están revictimizando. Y ya el castigo de esa revictimización no es solo para ellos, como era en la cárcel, ya es a la familia, al núcleo familiar. Hemos reunido con la organización de expresos políticos y es doloroso, es triste el calvario que están viviendo. Entonces, eso no puede hablar que eso es cumplimiento. Eso es todo lo contrario a cumplimiento. Se llama incumplimiento. Y si nos ponemos a evaluar los 19 puntos del acuerdo de derechos y garantías, ninguno se ha cumplido. En este comunicado, también la Alianza hace referencia a que desde hace 30 días la delegación gubernamental se comprometió que respetaría la libre expresión, devolviéndole las instalaciones confiscadas a los medios de comunicación y que además liberarían el papel y otros insumos para los periódicos. A la fecha, el ejercicio del periodismo sigue siendo criminalizado y 30 días después continúan sin entregar una sola tonelada de papel, dice el comunicado. Y la Alianza concluye diciendo que sigue a la espera de muestras inequívocas de parte del gobierno el cumplimiento a sus propias palabras consignadas en los acuerdos firmados el pasado 29 de marzo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.